José, José, ¿quieres un pitillo? José, José... ¡Es que no! ¡No tengo pitillos! ¡Joder, cómprate uno! ¡Que me da con el espalda de lo que estoy trabajando! ¡José, tienes un pitillo! ¡José, tienes un pitillo! ¡José, te pato! ¡Ay, para! ¡Que no te doy pitillos, hombre! ¡Que no te doy pitillos! ¡Cómprate pitillos! ¡Y se va a estar pidiendo pitillos a la gente! ¡Cómprate tus propios pitillos! ¡Pero, José! ¡José, tienes un pitillo! ¡José! ¡José, un pitillo! ¡José, no te doy pitillos, hombre! ¡Cómprate tus pitillos! ¡Déjame en paz! ¡Rata de mierda! ¡Qué interés! ¡Cómprate tus pitillos, hombre! ¡No, no, no!